Luego de un año de ocurrido el hecho que durante la pandemia fue víctima de violación por parte de una persona a la que conoce hace 24 años, pertenece al mundo artístico y es comentarista deportivo. Es amigo de un ex enamorado de cuando tenía 21 años. La reconocida periodista y conductora de televisión Mónica Cabrejos nos dejó a todos anonadados, sorprendidos y porque lamentamos muchísimo lo que le ha sucedido. Ella se armó de valor y decidió confesar que habría sido violentada, violada hace un año y 30 durante la pandemia, cuando fue a visitar a un amigo en su casa en Asia. Ahora, además del acto que por sí es terrible, que se violente a un hombre, mujer y niño, que es abominable, lo que me ha sorprendido compañeras es que definitivamente ella ha recibido muchísimas críticas, aunque usted no las crea. Mónica Cabrejos denuncia violación, pero encima la critican. Adelanta por favor. Decidió no callar más y contar lo que había vivido. La única manera de sanar es decirlo, independientemente de si me creen o no. Desde que me pasó, he recibido dudas y cuestionamientos. Si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura de que ocurrió. Como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó. La periodista Mónica Cabrejos contó, luego de un año de ocurrido el hecho, que durante la pandemia fue víctima de violación por parte de una persona a la que conoce hace 24 años. La periodista Mónica Cabrejos pertenece al mundo artístico y es comentarista deportivo. Es amigo de un ex enamorado, de cuando tenía 21 años. Me invitó a pasar mi cumpleaños en una casa. Estas confesiones encendieron las alarmas, pues nuevamente hablamos de una mujer drogada y violentada sexualmente. En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulta es lo más difícil. No basta con que yo lo diga, viola fácil. Es una droga que no deja rastro. Se metaboliza en menos de 12 horas. Es decir, cuando te despiertas de la violación, ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo. Pero, ¿por qué Mónica, al igual que muchas mujeres peruanas que pasan por la misma situación, callan tanto tiempo? ¿Qué las detiene a no denunciar el hecho y no denunciar al agresor? ¿Y quién es el comentarista deportivo que abusó de Mónica Cabrejos? Una lástima, una lástima lo que ha sucedido, lo que nos ha contado esto del viola fácil. Mira todo lo que involucra. Pero ahí está una serie en la cual se ve que un señor viola y viola y viola. Y como hay esta droga, al cual ya no hay residuo en tu cuerpo, entonces viene el tema de que uno tiene que probar, lamentablemente. Como si el solo testimonio de la mujer no valiera. Una vez más, impresionante. Si le pasa una figura pública, como siempre digo, ¿qué pasará con la señora desconocida? Que no es conocida. Exacto, a una comisaría y dice, me ha pasado esto, por favor créanme. Qué indignante. Muy buenos días, Lisbeth Cueva. Buenos días chicas, buenos días todos en sus casas también. Sí, es terrible y ya dice algo muy importante, ¿no? A veces creerle a una mujer adulta es complicado, porque hay muchos paradigmas acerca de la violación. No, tú eres una mujer adulta, tú ya sabías, dónde te metías. Perdón que te corte ahí un ratito. En este país, en este país, no solamente no le creen a la mujer adulta, no le creen a ninguna mujer. Siempre la cuestionan, siempre ponen en duda, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y cómo? ¿pero por qué? Pero el por qué que me... Si a las jovencitas, a las niñas, que se han llegado a escuchar abogados en nuestro país, que tenían la lencería color rojo, que ellas... Justo por la manera justifican al violador. Justo por la manera de ser de la persona. ¿Por qué nos sigue pasando esto? Lamentablemente, y es un tema cultural que no debemos permitir que siga pasando, algo tenemos que hacer. Claro, no va a ser un cambio de la noche o de la mañana, pero sí tenemos que ir haciendo algo para que esto deje de ocurrir, porque le puede pasar a niñas, adolescentes, a mujeres adultas también. No somos madres, tenemos a nuestras hijas, no puede pasar a cualquier persona, tenemos que estar unidas, creer, creer con el testimonio, porque ya para dar un testimonio de violación, ya la persona pasó por muchos, muchos problemas y armarse de valores. Yo quiero hacer una pregunta a toda la gente que se ha matado, criticando, juzgando y mandando mensajes de odio y de duda a Mónica Cabrejo. Esta gente no tiene madre, no tiene nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el motivo hoy por hoy de Mónica Cabrejo salir a denunciar un acto tan repudiable como este ¿para qué? ¿por publicidad? Además, qué terrible. Y lo peor es que no tiene ninguna prueba, porque ella dice, a mí me drogaron cuando fui a hacer un examen toxicológico, ya había pasado más de 12 horas y esa droga no lo reconocen aquí en Perú. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades para que sí reconozcan esa droga? Es que lamentablemente, como tú dices, no hay pruebas y no se puede decir el nombre del agresor, porque no hay pruebas. Y eso, pero internamente, ojo, nosotros sí sabemos quién eres. Pero se puede abrir una investigación. Sí sabemos. Sí, sí sabemos. Y se puede abrir una investigación. Quisiera, quisiera repetir lo que Mónica Cabrejos dice en algún momento que este psicópata le dijo, y es a ti, y que pasa con muchas otras víctimas, que de pronto quizás también te ha pasado, y es a ti nadie te va a creer por tu condición social. Mira quién soy yo, vivo en Asia, etcétera, etcétera, pero a ti va a ser tu palabra contra la mía. Asqueroso. Y ahora más que nunca, chicas, a las mamás, a los chicos que están muy metidos en el Internet, en las redes sociales, por ahí también están llegando muchos agresores sexuales, mucho cuidado con el contenido y con quiénes sus hijas y sus hijos están en contacto por las redes sociales. Hay que estar atento. He tenido muchos casos que se han conocido por esos medios y ha habido violación. Gracias por ver el video.